Hola chicos de YouTube, esta vez nos encontramos en Minecraft Y pues fíjense que he hecho una casa nueva, dos casas nuevas Ya que la que habíamos hecho se me perdió Si, así como lo oí, se me perdió Es que estaba en una búsqueda, viendo que otras cosas vían y me mataron Pero no quedé en mi casa, así que tuve que hacer otra Así que les voy a enseñar esta, la segunda casa que he hecho después de perderla Este lugar es el de las fiestas Ahí están las tortugas, miren que bonitos Y aquí está el otro sitio que podían ver del otro lado También solo pero bueno Y abajo hice como una bodeguita Muy pequeña Y este es el otro espacio grande Y aquí estamos en la bodeguita Salimos, perdón Y aquí estamos debajo de una piscina Bueno, y aquí es la bodeguita Bueno chicos Espero que les guste mi casita en Minecraft Y que estén explicando Esta vez No solo vamos a ver mi casa en Minecraft Sino que también vamos a ver la otra casa que hice Mientras se me perdía la otra Veámosla desde afuera Bonita Ey Cubo, ¿qué haces aquí? Te dije que te quedara muy arriba Bueno Miren que bonito Bueno pues chicos Aquí también Ahí está todo lo que se ve arriba de la casa Y vamos a mi primera casa que hice Cuando se me perdió nuestra casa Que había hecho y grabado Bueno, solo bajo aquí Aquí estoy en una montaña Ay que me gusta hacer una casa Cerca del río Y otra lejos del río Y vamos a ver la que está en el río Ahí está Ahí lo pueden ver Con todo y barca De Noé Y es una mini mansión Riva, ¿no? Ahí está Vamos a irnos a la orilla Por ahí Por ahí Por ahí Donde están viendo ahorita Fue donde me generé Regeneré Y de repente dije Ey Esta no es mi casa Y comencé a ver a todos lados Hice grandes búsquedas Pero nunca encontré mi casa Que dije Bueno Mejor A ponerse a trabajar Una vaquita Mi vaquita Lechera Y esta es mi casa por dentro Bien bonita Puro vidrio Ay Y por cierto Tengo Digamos Unos muelles Me encantan los vidrios Bueno Y esta es la Tercera salida Que tengo Para salir De esta casa Y estos son todos Esta es mi casa Slash Refugio Donde digamos Si se me explota La otra Bueno Aquí comencé Así que esta sería Mi casa principal Y la otra De refugio Estos Son todos Lo que conseguí Mientras Estaba jugando Minecraft Y aquí Están Un bloque De comandos Y otras Cosas En otro video Les voy a enseñar Como obtener Cosas gratis De Minecraft Y aquí Tienen Fíjense que Aquí Cabal Tenía Tanto hierro Pero tanto hierro Pero Tanto Tanto Que Que Me puede hacer Un montón De cosas Con hierro De amor Brújula Junques Etcétera Bueno Vamos a ir Explorando Chicos Mi vaquita Lechera La vamos a Matar Porque Tengo Hambre Ya Ya no Tengo Tres Lechugas De pollo Así que Vamos a Comer Bueno Pues chicos Ya regresé Y ahora Miren Que bonitas Mis flores Ahora Vamos a Matar A mi Vaquita En lo que Estaba Sorry Tenía Hambre Bueno Y ahí Hay un par De antorchas Chicos Y aquí Donde yo Tengo Todos mis Animalitos Pero aún No tengo Caballos Así que Y aquí Aquí está El muelle Y vamos A ver Que hace De afuera Ahí está Miren Que bonita Ahora Vamos A mi Solo A casa Que quisiera Explorarla Digamos O sea Hacerle Un par De retoques Chicos Y Vamos Allá Ay Hoy 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 Si Quedando Medio Trabado Vamos A subir Y ahí Está Mi Arboleda Muchos Árboles Plante Demasiado Y ahí Está Mi Lindo Así Con K Creo Que he hecho En supervivencia He tenido Muchas muertes Bueno Chicos Espero que me dejen Un like Y que les haya gustado Este video Y también Me pueden poner En la Caja de comentarios Que juego Quieren que haga O que quieren que haga En Minecraft No sé Este Día Y bueno Pues Ya Ya Estoy cerrando El video Chicos Hay que Este bloque No 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 Me Lo Juran Chicos Hay Es En serio Cubito Bueno Pues Chicos Ya Vamos Cerrando El video Quería Terminar Es Un espacio En blanco De mi Casa Pero Al parecer No pude Porque No quieren Colaborar Estos Cubos Bueno Adios